¿Qué frase o qué diálogo te hizo enchinar la piel? Mira, cada vez que decía esta frase de ¿Por qué tan serio? Era una frase que era muy típica de él, pero cada vez que la decía ¿Por qué tan serio, hijo? Y se me acercó con el cuchillo ¿Por qué tan serio, hijo? Ahorita la dije y se me enchina la piel Pero creo que el éxito de esta película y de lo que transmitiera Que no era como un cómic tal cual, era un cómic como muy cercano a la realidad Que podrías transportar como ahora pues Y podrías transportarlo en cualquier época A mí no me gustan mucho los cómics de Batman anteriores, en los guasones anteriores Pero este sí fue como un parteaguas porque es un villano real Es un creador del caos Un provocador Totalmente un provocador y un güey que es muy inteligente Que no quería la lana La lana en alguna escena prende una montaña de billetes Lo que quería era crear caos para que apareciera la figura de este güey Y darse de madrazos con él Exactamente Esto que acaban de ver es un teaser ¿Por qué dura tan poquito el video, Alex? Porque es una probadita apenas Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte Activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye